La situación en sí es una situación coordinada a lo largo de 12 términos municipales desde Abarán hasta aquí, hasta la contraparada, que es en donde empieza el encauzamiento del río Segura. Y la finalidad de esto no es ni más ni menos que eliminar vegetación y maleza para incrementar la capacidad de desagüe de la sección útil del cauce del río. Que es conveniente, dado que a finales de agosto, principios de septiembre, es cuando empieza el periodo con más posibilidades de que se produzcan fenómenos meteorológicos fuertes o gota fría. ¿Cuántos kilómetros de recorrido tenéis que despejar y qué medios humanos y técnicos hay implicados en este operativo? Es decir, en realidad son unos 60 kilómetros de longitud de cauce de aquí desde contraparada hasta Abarán y unos 9 kilómetros porque también se actúa en el sector final del río Mula. Del río Mula en su desembocadura con el río Segura. Y en realidad se han empezado con 17 actuaciones a la vez con el fin de que a finales de agosto esté terminado y plenamente operativo el cauce. Además de para prevenir...